evangelista cristian urbina siempre llevando el mensaje siempre llevando el mensaje en lo que es a nivel mundial nacional e internacional buenos días en esta hermosa mañana un día bien despejado con el sol un día bien hermoso un día que dios lo hizo un día que verdad podemos contemplar la hermosura de nuestro dios verdad y de respirar este aire puro así que dios les bendiga para el mundo entero en esta hermosa mañana poderles predicar la palabra de dios y poderles advertir el mensaje de dios como se debe celebrar la navidad primer punto número uno no hallamos en la biblia que jesús haya nacido el 25 de diciembre el libro de lucas en el capítulo 1 en su versículo 26 encontramos que estaba elisabeth embarazada y tenía seis meses cuando elisabeth la mamá de juan el bautista estaba embarazada cuando maría fue a ella entonces en ese momento también maría también estaba embarazada a los seis meses de aquel calendario judío el calendario hebreo que en aquel entonces el 6 el sexto mes o los seis meses que estoy hablando significa el mes de septiembre el cual jesucristo no podía haber nacido en un mes de diciembre porque tenía cuatro meses maría entonces jugando en pocas palabras está estaba en el noveno mes el calendario judío ahora para comenzar en el calendario romano el sexto mes es el mes de junio tampoco podía nacer en el mes de diciembre porque tenemos siquiera siete meses entonces aproximadamente el cristo pudo haber nacido como a mediados de un mes de veranos que es abril o bien marzo el cual pues no hallamos una fecha específicamente que el cristo haya nacido que es lo que el mundo pesteja lo que el mundo pesteja es una fiesta con bailes alcohólicas y otras cosas el cual no conviene de parte de dios y el cual no previene de parte de dios esta fiesta es una fiesta panana que el mundo la celebra con otras cosas acerca de los tamales y changuse en todo tiempo pues no hay ningún pecado no hay problema en todo tiempo hay que comerlos porque jesús dice que lo que va para adentro no daña sino lo que sale del corazón que son malas cosas o mala costumbre en pocas palabras entonces podemos echar de ver que en pocas palabras la comida no tiene nada que ver lo que tiene que ver es la doradilla como el árbol nacimientos o lucitas ahí estamos en contra porque es gastar en lo que no es comida o como decir estrenos en todo tiempo se puede también estrenar no sólo en la navidad no sólo navidad se puede comer tamales en todo tiempo y después de comer tamales y changuse entonces podemos tratar de decir que usted puede celebrar lo que es la fiesta pero honestamente un con una cena familiar sin hablar con relajo sin andar con discusión sin andar con contienda sin andar con relajo sonando con lima haciendo tiros al aire y que que allá por ejemplo tenemos los cuetes que los niños remitan cuetes y amanecen quemados eso sí se mira feo se mira malo porque ese gastar el pisto en pólvora hablando de relajo y de escándalo exactamente que más escándalos que tienen ustedes dos con santiago zúñiga cuál es el problema con santiago zúñiga y cristian urbina hombre el escándalo que los tenemos el hombre cuando yo cuando yo caminé con él cuando yo anduve con él andaba bien comenzó bien dije que usted es un chucho que usted es un carachancho además ha dicho santiago zúñiga que usted hasta mariposones dice ahora el hombre se ha retractado de tratarme perro que cerdo que cumbo cuando en pocas palabras dios a mí me ha transformado y me ha cambiado y le agradezco a mi dios que me ha hecho un cambio me ha hecho una transformación y tengo el amor de cristo que no tuviera el amor de cristo este hombre en pocas palabras estuviera bajo tierra pero como tengo el amor de cristo yo no me meto a hacerle nada ni tampoco mi familia yo todo se lo dejo a mi dios y que sea dios el que reserva este problema que tenemos con este varón para comenzar el hombre habla en contra de políticas y después está al lado de un político llamado manuel celaya rosales santiago zúñiga hasta jura dice que usted es mariposón yo no sé dónde saca calumnia no sé dónde saca ese falso testimonio que está levantando el hombre y para comenzar y yo le dije la vez pasada y lo llamé la vez pasada bienveniste vamos a ganar 29 tbt a una cadena a ver si es cierto ahí vamos a hablar con base billy que vamos vamos a traer testigos donde donde tú vas a tener equivocado si yo todavía sigo siendo gay como él dice cuando yo no lo soy entonces él está hablando fuera de lo que es el tema de lo que es falso lo que santiago dice él levanta falso y está levantando un falso y si lo fui pues fue antes de que yo conociera a cristo o sea fue mariposón pero ahora ya no ya no fui antes de que yo viniera a este camino pero ahora ya no lo soy ahora es un hombre completo y un hombre de dios ya no es como ya no dobla la mano no 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 ya no porque ya no es como hablando de mi persona que yo sigo siendo todavía que ya no ahora soy una forma transformada cambiada en cristo de ella lo que está hablando ya es algo fuera de orden algo fuera de principio pocas palabras que miramos que bien el hombre que bien el hombre ya ahí está saliéndose de la línea como cuál es el problema señor cristian urbina de muchos pastores empleitados divididos permítame lo que pasa cuál es el problema acá será el pleito de diezmo o pleito de alma punto número uno sabemos que el diezmo bastante se han enriquecido se han hecho ricos no es que sea malo ni que sea pecado darlo o ayudar a alguien ayudar a un pastor o ayudar a un predicador pero muchos lo han agarrado como comercio hay gente quiero llegar yo y sean y se agarran entre ellos mismos peleando por ese diezmo luego se agarran entre ellos peleando almas peleando cuatro paredes oigan me lo que tenemos que hacer es vivir en una armonía y predicar el evangelio de cristo jesús bien si alguien nos va a dar un diezmo una ofrenda muy diferente pero que nazca voluntariamente que venga voluntariamente porque mire hay predicadores que no tienen vergüenza rápidamente dicen a pedir y tienen que tratar de ver cómo cómo hace cómo piden una ayuda no es que no es que sea malo ni que sea pecado pero hay que tratar de cómo pedir una ayuda porque es cierto que vivimos en un país pobremente y entendemos bien pero hay que tener vergüenza en poca palabra para poder pedir una ayuda en poca palabra bueno yo gracias a mi dios pues agradezco a las personas que me han ayudado y saben de que yo soy una persona también necesitada y con hecho lo compruebo que cambie en una bicicleta de chichihuete a chacalapa y salió por el vídeo allí en youtube entonces he hecho de ver que yo soy una persona también necesitada entiendo bien que sí y la palabra dice que el que predica la palabra de dios viva del evangelio pero cuando sea ahorita no en bicicleta usted con el tiempo andar así como antiago zúñiga con el tiempo no se sabe si dios va a tener que regalarme la moto un carro y Santiago decía que era pecado andar algo muy humilde algo muy presentado muy humilde el señor anduvo en burro anduvo a pie pero ya ustedes los predicadores quieren andar hasta en avión predicando yo le entiendo yo le entiendo pero pero en aquel tiene que el entonces en aquel tiempo no había tal vez todo esto de estos transportes con eso justifican algunos pero no es que sea malo ni que sea pecado porque en el tiempo de jesucristo ya habían carruajes también que eran dos bueyes ahí con carretas y de los carros en aquel entonces y entonces podemos ver que el mensaje de Santiago para que se controle jesucristo se humilló se él bajó para que fuera su nombre exactado el mensaje de Santiago zúñiga para que ya para esa mala campaña que se arrepienta y que pare la escuela lo que se tiene conmigo y lo que tiene con otras personas pero qué va a pasar si Santiago siguen lo mismo con ustedes y se van a enfrentar de qué manera pueden enfrentar ustedes dos aquí la única manera es que los vayamos a un foro abierto y hablemos claramente sacarse los crapitos al sol si lo que él está hablando es biblia o está hablando falsedad ahí está hay gente que queremos llegar porque hay cosas de él que no están en la biblia como yo dije que usted le sabe cosas también a Santiago zúñiga yo le de las cosas hay cosas como yo dije la vez pasada a dónde vamos a encontrar palabra pero Santiago zúñiga dije que ustedes vivieron juntos en un cuarto que la mujer anunciando el mico número uno que anuncian del bache es santo bíblico que los testículos le arrastran hasta el suelo dónde va a llegar a su Navidad Santiago zúñiga es cierto que vivieron juntos en un cuarto los dos ustedes vivimos cierto en un cuarto ahí en Barra de la Pava en Sabacolón ahí estuvimos viviendo solo ustedes dos solo nosotros dos pero nunca ni yo ni él los pasamos de línea y las dos mujeres que él tuvo allí yo digo que son ciertas porque a mi persona me llamó un Hilda y Selena y no estoy mintiendo dos mujeres no fue que vivió con ellas y las tuvo y eso es una forma de que él no tuvo ética ministerial él hubiera sido si él es un hombre de dios porque no hablo con ellas y les dijo mejor vayan a alquilar a otro lado yo no las puedo tener en mi casa porque se miran mal testimonio para concluir el parado estoy solo para la esposa eso de hecho santo bíblica pero él no la estuvo allí las anduvo calando con Mario Ramos uno de San Carlos Blanchito lloro entonces podemos ver que este hombre no tiene ética no tiene buen testimonio porque el hombre la estuvo allí en que en que no vivió con ella pero la estuvo allí se mira la forma mala se mira mal testimonio porque la gente de afuera que puede decir que vivió con ellas en que no vi en que no vivió con ella pero la gente puede decir eso porque él vivía solo en para la pava en sabacolón vivía separado de su esposa cuando se pelearon por una olla de tamales que hizo el mero 24 de diciembre la señora y por eso fue y aún también él habla en contra esta fiesta navideña habla en contra los tamales y una vez mi persona le halló hojas de tamales en sabacolón en barra la pava en la mera casa y yo le pregunté santiago y esos tamales no fue una vecina que me dio regalado y se los tiré a los animales a los bolotes a la gallina le digo pero más altamente que los agarraste participaste con ellos entonces el hombre miramos que anda fuera de orden imagínense que habla en contra de un político manuel celá de rosales y después estaba lambiéndole platos y café a mandársela de rosales y adán june supuestamente imagínense y después estaba pidiéndole perdón también adán june y adán june le dijo pero pedir perdón no es malo todos cometemos errores le dijo hasta ahí el hombre cayó la razón que todos cometemos errores es cierto entonces pedir perdón no es ningún complicado ningún malo en que jesucristo nunca se llevó en relaciones con políticos cristo nunca se llevó con pilato ni con herodes nunca y eran políticos eran reyes eran gobiernos en aquel entonces en el tiempo de jesús pero ante algo no es tonto pues no va a perder el pistillo pues lo que quiere es la maleta el billete lo que va buscando imagínense entonces hablaba en contra de los carros y ahora mira no sé que tener bastante hay que tener dignidad exactamente gracias gracias y lo bendiga